¿Dónde estás? ¿Dónde estás? De pronto apareciste Te oí decir mi nombre Y luego te acercaste hasta mí ¿Dónde están tus ojos menos? ¿Dónde están tus ojos menos? Llegaste con la misma mirada Y tú me sonreíste feliz Me pareció imposible y volví a enamorarme Igual que como antes de ti ¿Dónde están tus ojos menos? ¿Dónde están tus ojos menos? ¡Gracias! ¿Dónde están tus ojos menos? ¿Dónde están tus ojos menos?